Volver al pasado no tiene mucho sentido No sé qué ha pasado, esto nunca lo había sentido Tú estás a mi lado y me olvido que estoy con él Haciendo mil cosas en la piel Yo sé que nunca has sido infiel No bailes sola No te arriesgues sola, déjate de amar Que nos llegó la hora No bailo sola Yo nunca bailo sola Te quiero besar Intentemos la hora Sigues con ese bobo al lado que no suelta el teléfono Que se queda sentado pero linda conmigo no Conmigo tú sabes cómo son las cosas Parece una estrella, parece famosa No tiene ni idea de lo que puede perder Que tu sonrisa ya se fue Y que a tus brazos yo llegué ¿Qué tengo que hacer pa' que te vuelvas mi mujer? Si tú estás con otra que no te sabe querer ¿Qué tengo que hacer pa' que te pueda convencer? Si tú estás con otra que no te sabe querer No bailes sola No bailes sola, no te arriesgues sola Déjate de amar Que nos llegó la hora No bailes sola Que nunca bailo sola Te quiero besar Intentemos la hora Intentemos la hora Que no me escriba Que no te llame Si estamos solos Que nadie nos separe Con solo verte Cambió mi suerte Sé que no me arrepentiré de conocerte Quiero amanecer en tu cama No puedo esperar No puedo esperar a mañana Si no se va a acabar No perdamos el tiempo ya No bailes sola Te quiero besar Intentemos la hora No bailes sola No te arriesgues sola Déjate amar Que no llego la hora ¿Qué tengo que hacer pa' que te vuelvas mi mujer? Si tú estás con otra que no te sabe querer ¿Qué tengo que hacer pa' que te pueda convencer? Si tú estás con otra que no te sabe querer